La aglomeración de personas que esperaban matricularse en el curso para ser choferes profesionales el pasado fin de semana no fue lo novedoso. Lo que llamó la atención es que en una de las aulas de la Escuela Provincial de Choferes Profesionales de Napo, ubicado en el cantón Tena, Washington Ulloa era su notario público del cantón Carlos Julio Arrozemenatola de manera improvisada por dos días. Se instaló y notarizó documentos de los aspirantes. Al notario se le encontró saliendo de las oficinas de la escuela, pero cuando los medios de comunicación intentaron conversar con él, Ulloa negó rotundamente que haya estado ejerciendo sus funciones en Tena, o sea, fuera de su jurisdicción. Carlos Oñate es el secretario general del Sindicato de Choferes de Napo y al mismo tiempo el director de la Escuela Provincial de Choferes Profesionales. Él asegura que el notario de Arrozemenatola sí estuvo ejerciendo sus funciones en las oficinas de la escuela. Estuvo prácticamente ayudándoles porque les hacía aquí y les cobraba menos. Ante esto, acudimos a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Napo y aquí Luis Ordóñez, en calidad de director provincial de este ente de justicia, sostiene que para el notario de Arrozemenatola le vendrá un proceso administrativo por abandono de su dependencia y ejercer funciones encomendadas fuera de su jurisdicción. Tendrá que ser sancionado. Se pedirá la destitución y de ahí se mandará al Pleno del Consejo para que sea el Consejo de la Judicatura quien aplique la sanción. Ordóñez sostiene además que este no es el único caso que se ha presentado en la provincia de Napo, pero por estar en proceso de investigación, por ahora prefiere no dar nombres de los notarios públicos ni mayores detalles a quienes se les sigue la pista por ejercer sus funciones donde no están asignados. Juan Sarmiento Inuque, Ecuador TV, su televisión pública.